El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Oaxaca, Horacio Antonio Mendoza, señaló que se están analizando siete iniciativas que estaban en la congeladora del Congreso local para formular una iniciativa de ley de protección a periodistas en el Estado de Oaxaca. Presentamos una iniciativa, tenemos entendido que dentro de la legislatura saliente y de otras alrededor de siete propuestas de iniciativa de ley en cuanto al tema de los periodistas. Hoy creo que requiere con mayor fuerza el tema de tocarlo desde el Congreso del Estado, generar una ley que les permita a ustedes no solamente la libertad de expresión, sino sus derechos humanos sean respetados conforme a lo que establece nuestro marco normativo. El diputado PRDista dijo que esto es con la finalidad de brindar los mecanismos de prevención y protección para el ejercicio periodístico en la entidad. Uno de los, nos arrojan los datos estadísticos, uno de los trabajos con mayor grado de dificultad y con mayor grado en el tema de que se genera mayor violencia sobre el Estado de lo que ustedes hacen y su labor. Necesitamos proteger sus derechos humanos, proteger su libertad de expresión, pero lo tenemos que hacer a la voz de ella. El día 9 de marzo el diputado presentó en la sesión ordinaria, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que contempla la creación de la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Oaxaca, así como una Secretaría Ejecutiva, mismas que prevén que el procedimiento de defensa a periodistas, las medidas de prevención y protección a otorgarse. Forma de apoyo al comunicador, creo que de estos hechos son los que tratamos de regular con dicha ley donde les permite a ustedes generar condiciones, tener un órgano en el cual las quejas de las violaciones de los derechos humanos, los atropellos, no solamente por autoridades sino por particulares, tengan sanciones y sanciones que les permitan a ustedes generar las condiciones de trabajo. Agregó que es responsabilidad del Estado proteger los derechos fundamentales de los miembros del sector periodístico, identificar las necesidades reales de este tipo de profesionales y personal para el pleno ejercicio de quienes desempeñan el periodismo, además establecer las medidas legales así como administrativas necesarias para su adecuación y oportuna atención. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.